Música Como la lunita se paseó mientras me siento la marea Frontan los sentimientos dentro de mí Que no he querido nunca a nadie que ama Te quiero a ti Que no he querido nunca a nadie que ama Y los pasitos que yo doy que murmuran tus ojos Y otros tropiezan y caen y no lo muro Un muro yo, y otro tropiezan y caen y no lo muro Un muro yo, con la bomba que tiran los bombarrones Y hace la capitana, tira buzones, tira buzones, mare, tira buzones Y con la bomba que tiran los bombarrones Y con la bomba que tiran los bombarrones Que mi sentencia perdona Y en la quina y un atraído Que mi sentencia perdona Y con la bomba que tiran los bombarrones 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 Anto domingo vengo, besanto domingo, soy besao, anto domingo vengo, y lo trajo, tardemos más, yo solito me asusté. La otra tardemos más, yo solito me asusté, ay con una cucarachita te vas subiendo por la pared, yo a ti te quiero, yo a ti te quiero, pero del H, pero del H, pero del H. Anto domingo vengo, besanto domingo. ¿Dónde está mi alegría? Desde que te la he llevado, llanto yo por la calle perdida. Dime que en la guarda, en tu arma metida, y si no la quieres conmigo, dame la que es mía. Acaba que la guarde, ni siquiera un poquito, ya que lo hace falta, ya mi corazoncito. Ay, que se me acabe la vida, rente una tumba de mí. Y que le diga el destino, ay que tú vas a vivir sin mí. Que se me cierran los ojos, que fueron mis gran cariño. Y que se me cierran los ojos, que fueron mis gran cariño. Y que le diga mi pecho de veras, que ya me fui. Y que se me acabe la vida, y que tú la sigas viviendo. Y a ver si al cabo del tiempo, ay, tus labios se siguen riendo de mí. Y a ver si saben de mí, y a ver si saben de mí, el mundo a tus pies, como yo la sigo. Y a ver si saben de mí, y a ver si saben de mí, el mundo a tus pies, como yo la sigo. Y a ver si saben de mí, el mundo a tus pies, como yo la sigo. Y a ver si saben de ti, las cosas de amor. Y a ver si saben de mí, el mundo a tus pies, como yo la sigo. Y a ver si saben de mí, el mundo a tus pies, como yo la sigo. Gracias. Gracias.